¿Es cosa mía o no se ve muy bien la cámara? Debería de verse bien. Vale. Lo veo bien en OBS, pero en el streaming no parece tan bueno. Por algún motivo, bueno. Ok, vale, entonces lo dejamos por aquí. Vale, vamos a explorar por acá. Vale, no puedes cargar por ahí. Supongo que me tengo que subir al bicho. Vale. General de batería va debajo. Ahora en un momento lo pongo a cargar. Venga, seguro que quiere saltar. No quiere saltar. No quiere saltar. No quiere saltar. Venga, saltar. salta maldito no veo ningún otro bueno, por ahí supongo, puede ser pero yo creo que debería saltar no sé es lo que ha acostumbrado a hacer no, no quiere saltar vale, hay un momento todo esto a cargar bueno, vale si no quieres saltar, pues no pasa nada voy a buscarme mi camino ahí ok todo por ahí Ok. Entonces que tengo que darle esto al bicho, y a lo mejor ahora sí que salta, me imagino. Me tiene mosca la calidad de la cámara, porque se ve muy bien, mira un momento, se ve muy bien en el obvious y todo, pero luego en el streaming se ve como mal. Bueno, voy a intentar subirle la calidad del streaming. Regulación de transmisión, no, video. Voy a poner 30 FPS. No se aplicarán hasta la próxima transmisión. Vale, pues entonces nada. Mejor lo hago más tarde, no quiero parar la transmisión ahora. La siguiente vez ya lo cambio. Pero ya debe ser mejor. Autoford de marionetas. No. 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 Ahí está, pues, ¿eh? ¿Qué, ahora saltas, o no? Tienes que saltar. Estoy seguro que tiene que saltar aquí. Está segurísimo que tiene que saltar. No sé, tío. Nada, da igual. Ya entiendo la mierda. ¿Por qué no saltas, tío? No hay otro camino. O sea, no hay otro camino. Solo está esto. Espero que no tenga que volver a pillar aquello porque... No. No, no me entra en gana. Venga, salta. Tengo que estar aquí, ¿o qué? Venga, salta. Maldito. ¿Por qué no salta? No tengo otro camino. Creo. Espero. Ah, espera. Espera un momento. No, no hay otro camino. Que no salta. Ni ni que estaba por aquí. No hay otro camino. También hay otro camino. Sí hay otro camino. No hay otro camino. Venga. Estoy seguro que puedes elevarme hasta allí. O no. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Puedo meterme por... del fish. Es que no... se ve muy bien. O sea, se ve de puta madre aquí. Pero no. ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué hay que hacer con esto? ¡Tú! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Esto qué es? ¡Gracias! 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 Círculo, parece ser que es para que levantes la cabeza. Excelente. ¡A Dawsey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con el círculo era para levantar la cabeza, ¿no? No sé. Bueno, no sé. Ups, what? ¿Quieres subir? Vale. Ok, vale, vale. Esto se pone mejor. No sé, a veces hace... La cámara se pone en negro. No sé por qué. A ver... Si voy por aquí... No sé, creo que mejor voy por aquí primero. O no. Quizá esto no va a ninguna parte. No sé, no sé. No sé. Vale. ¡No! ¡Gatia! ¡Gatia! ¡Isai, Isai! ok i 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